Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Mateos y nos dejo aquí, ubicados en primera fila, con mi nuevo DVD. Espero que les guste. Un gran abrazo para toda la gente de Entertainment Pro Discos, por tantos años de acuerdo. Fuerte abrazo. Gracias. Miguel Mateos en primera fila. Revive los 80.